Mayrin Villanueva es la malvada Isabela en mi corazón es tuyo, un personaje completamente diferente a ella. Al principio me costaba un poquito más trabajo, como que me sentía como muy sobreactuada, me sentía como muy pasada y la mancuerna con Carmelita está increíble y te da la confianza de que hasta la puedo, le puedo dar así como sapecitos y todo y Carmelita aguanta perfecto a que le diga lo que yo quiera y que ella me pueda decir lo que yo quiera. Ya se acostumbró a ser rubia. Claro que me veía en el espejo, ay, ay, y ya ahora ya me gusta. ¿Las rubias se divierten más? Nos divertimos más, aunque seamos güera de cola de zorrillo, ¿cómo me dice? La cola de zorrillo. Y en esta novela tú eres como quien dice, tienes siete hijos. Bueno, siete hijas tú en esta novela. Que ninguno te quiere. Pero esta mujer es egocéntrica máximo potencia, entonces no quiere a nadie, bueno, no se quiere ni a ella misma. En lo único que se parece es en la cantidad de niños que a veces tiene en su casa, dos que tuvo con Jorge Poza, dos del matrimonio de Eduardo Santa Marina e Itatí Cantoral y Julia, la hija de Mayrin con Eduardo. Yo tengo cinco, cinco pequeñitos y a mí sí me va muy bien. O sea, todo lo opuesto a Isabela, a mí sí me quiere. Mayrin en su casa tiene reglas muy claras. Siempre que nos sentamos a comer, están prohibidos los aparatos eléctricos. Es la única forma de que puedes comunicarte. O sea, no tienen opción. O sea, hay cosas en las que no hay opción, pero ni para nosotros, ¿no? Porque también uno es muy fácil de, no, no pueden y nosotros aquí. Entonces, en la comida, no. O sea, ni lo pongas en la mesa porque no se puede. Ni los juguetitos, ¿no? Desde la chiquita es, los juguetes en la mesa no se ponen. Los juguetes van afuera y a platicar. Tener los tuyos, los míos y los nuestros en casa no es fácil a la hora de tomar decisión. Pues con Eduardo lo platico, o con Jorge, en el caso de que se sea de Romina y Sebastián, pues sí, siempre es, oye, ¿cómo ves tú esto? Y si hay una decisión tuya con Jorge y Eduardo no está de acuerdo, ¿cómo haces? Porque no nos metemos en la educación, por ejemplo. Si es Romina y Sebastián, lo que decide a Jorge es lo que es. Igual que si es con Roberto y Eduardo, lo que decide a ti y Eduardo, eso es lo que es. O sea, yo ahí sí, o sea, me pueden pedir un punto de, una opinión, pero eso no quiere decir que yo voy a invadir o voy a meter en eso porque es algo que no me corresponde. Pero si hay algo que pasa dentro de la casa, la cosa es diferente. Si es algo que es una falta de respeto dentro de la casa, las reglas las ponemos Eduardo y yo. Pero si es algo que es fuera y es de la educación de Romina y Sebastián, ahí sí. Pero la casa tiene sus reglas y las reglas las ponemos Eduardo y yo. A veces está feliz de que sus hijas tengan dos padres. ¿Qué tanta influencia tiene Eduardo en aconsejarlas a ellas como su papi también? Claro, sobre todo en esa parte que son más, los hombres son más prácticos. Nosotros somos más orgánicas y más viscerales y de repente no manejamos bien las cosas. Ya las mamás, ya la hormona, ya no nos lo permite, ya vemos mal las cosas. Así que si usted se queja porque tiene muchos niños, Mayrin tuvo que comprar una casa más grande y dice que cada día caben menos en el carro.